¿Qué es la actriz mexicana? En la que muy rápidamente ella bajó de peso, hablamos de que perdió 22 libras casi casi de inmediato de a dar a luz, entonces ella pues decidió hablar al respecto, decía esa gente que tanto juzgaba no tiene idea de los procesos por los cuales se atraviesa esas etapas por las que pasa una mujer después de parir, el no dormir, el cansancio acumulado, el amamantar, tantas cosas que pasa una mujer en esos momentos y en ningún momento hace que ella se puso a dieta, aseguran, nunca pasó por esa actitud en su cabeza, hay mujeres que después de parir pues suben de peso, hay otras que simplemente bajan y eso fue lo que quiso resaltar. Eso lo apuntó entonces pues en lo que sería en enero del año 2020, pero para febrero ella volvió a dar pues algún señalamiento al respecto a través de su cuenta de Instagram. Ella emitió una nueva declaración porque seguían de alguna manera diciéndole que estaba muy delgada, que su cuerpo estaba mal y entonces pues ella decía que ha tenido que lidiar muchas veces con lo que la gente opina de su salud, de su forma de verse y pues decía desde chiquita siempre me dijeron que tenía que bajar de peso y ser talla 2 para llegar a ser protagonista. Después de tener a mi hijo me decían que tenía que subir de peso. Total que uno nunca es suficiente para nadie. Así lo sentenciaba y lo reclamaba porque esta actriz definitivamente ha sido pues blanco de muchos señalamientos en torno a su físico. La actriz entonces también decidió dejar de escuchar todo lo que decían en torno a su forma de verse, a cómo cuidaba su cuerpo. Ella comenzó a celebrar entonces que ella se amaba, que tenía esa salud para ella misma e incluso comenzó a aconsejarle a todos sus seguidores que deben amarse, que deben respetarse y sobre todas las cosas deben aceptarse a sí mismos. Esta mexicana de 39 años de edad está aprovechando también la promoción que hace para el lanzamiento de su nuevo material musical para retomar entonces también estos temas de los señalamientos que ha recibido a través de las redes sociales. Dice, me ha pasado que de repente voy al súper y me dicen, es que está muy flaca señorita o de repente también ella responde, gracias, pero estoy muy bien, estoy muy fuerte y todo y ella está conforme, está feliz de cómo se ve y eso es lo más importante y es lo que está buscando resaltar a todas las personas que de alguna manera la siguen porque hay que aprender a aceptarse. Siempre que uno esté sano, pues simplemente aceptar su cuerpo. Así mismo, también la esposa del cantante Leonardo de Lozane, pues reflexionó sobre esta situación sanitaria que nos ha tocado vivir desde hace más de un año y pues que le dio la oportunidad también de regresar al mundo de la música. Dice que está trabajando en su disco, que hay una disquera que está confiando en ella, que no ha parado de trabajar, que no ha parado el proyecto, que va a seguir enfocada en hacer este disco entero y que también con toda esta situación sanitaria, pues todos los precios y los presupuestos bajan o simplemente se cancelan los proyectos, pero no es su caso, está muy entusiasmada y quiero saber qué opinan ustedes al respecto en cuanto a estas declaraciones. Déjenme sus comentarios y recuerden suscribirse a nuestro canal para mantenerse siempre al día junto a nosotros aquí en Famosos Alí.